que pasa mi hermano sema con ella y estamos aquí de nuevo con un vídeo esta vez traemos un unboxing y creo que va a ser el unboxing nunca mejor dicho más grande de la historia por lo menos mi canal porque la caja para mí ha sido la más grande que me ha llegado nunca vale no sé cómo lo voy a hacer porque es tan grande mira he puesto aquí esta silla creo que lo voy a poner aquí en la caja y lo vamos a hacer aquí así que estáis preparados pues vamos a ver esto es la caja hola sí pesa en pesa no tanto como lo grande que es pero pesa pesa mirar tío qué guapa es veis ahí el personaje principal por aquí al lado veis por busquets de vale mira qué guapo y la caja es impresionante vale voy a abrirla vale para que la veáis no sé cómo lo voy a hacer porque es tan grande es que no la abarco mira si me pongo en este caso no llegó al final es enorme es que mira me pongo mi cabeza es aquí y es brutal mira vamos a abrirla le vamos a dar la vuelta es que nunca lo he planteado de 20 mil millones de formas y ninguna la veía sostenible nomás esta así que vamos a ver qué tal se da espero que se esté escuchando bien y demás bueno abro por aquí abro por acá y como veis lo que hay es un corcho y aquí al final hay como algo para sacar no lo vamos a sacar a ver qué es por ahora o parece el anillo y algo ahí dentro hay algo dentro bueno como veis este es el anillo y demás vamos a abrirlo vamos a ir abriendo paso por paso he tenido que traer algo para abrir aquí al lado tengo mira un carambi para abrir esto lo mejor que hay ahí abiertos con un carambi no nadie tiene un carambi para abrir paquetes pues yo sí esta edición está yo creo que es de lo mejor que me ha llegado me han llegado cosas espectaculares pero esta es abismán vale es un imán para la nevera vale con la forma del anillo es un imán y se queda inmantado aquí y deduzco que habrá algo de metal que hace que se imante vale aquí abrimos la caja esta cajita vale la caja tendrá un imán ahí y se imanta al imán lo veis no sé si se ve o no se ve pero es que es lo que hay después aquí dentro pues hay un sobre y en ese sobre vamos a ver que hay vale postales en ese sobre vemos postales postales muy chulas vale de dibujos de bocetos y demás d poder juego vamos a meterlo no quiero que se doble nada y viene usted justito justito vamos a meterlo tengo aquí está muy guapo la idea es el que sea un imán ahí vale estos son pegatinas es un parche un parche para mochila para lo que quieras poner vale muy chulo hay unos cuantos no sólo hay uno porque veo que hay unos cuantos dentro muy chulo también y esto si no me confundo es un póster pero es un póster pues quiero abrirlo con cuidado si tiene alguna forma no no hay que abrirlo a lo bestia carambi yo últimamente hacen los plásticos a prueba de a prueba de macus a prueba de macus porque yo no puedo vale vale es un póster con el mapa pero es en tela está muy guapo porque lo típico que venga en papel pues que no esté bien en tela buena y es como un mantelito muy muy chulo también muy muy chulo y es como un mantel y está sin de tela además se parece mucho mantel que tengo yo y demás y muy muy guapo me ha molado me ha molado que no sea el típico papel y demás vamos meterlo aquí esto aquí lo ve y encaja a la perfección mirar la caja qué guapa para guardar las cosas y con el imán para la nevera que es muy buena idea tío ahí muy chulo aquí hay dos cajas es una caja entera pero aquí no hay nada más esto es nada más para que no vuele para que este corcho no vuele por los aires y ya creo que nada más queda el corcho vamos a meter esto fuera vamos a intentar sacar como podamos sin dañar nada ostia vaya por razon los medios y yo ya por lo menos hemos perdido volumen esa caja no sé lo que voy a hacer con ella es tan grande que yo normalmente tengo las camas de mi casa pues tienen son canapé entonces meto de esas cajas ahí pero esa caja es tan grande que no sé a lo menos lo voy a tener que plegar o algo para meterla porque claro bueno vamos a ver qué hay aquí no porque todo estaréis pendiente de macu quiere abrir ya que hay ahí dentro pues vamos a verlo vamos a verlo poquito a poquito y hay que ir haciendo y porque encaja mucho ruido vaya figura tío con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado porque iba a coger de un ala pero que pesa pero es que pesa hostia chaval hostia chaval hostia chaval pero te voy a hacer una cosa y para que se vea un poco más y lo siento hacerlo tan peco pero es que es tan grande dios es tan putamente grande y tan chula bueno esto va para el centro como centro de mesa en mi salón ya os digo bueno bueno chaval mirar tío mira está aquí el personaje vale montado en el dragón y enfrentándose bueno bueno pero es que cágate que aquí supuestamente viene una numeración que es 0 53 de 100 ha habido 100 hay un botón hay un botón aquí a para play y de play y hay un botón que tiene una pantalla que tiene una pantalla ooooohhhhhhhhhhhh flipando chaval Qué guapo, tío Mirad, lo voy a dar otra vez, ¿vale? Yo lo voy a estar leyendo lo que dice, ¿vale? Aquí Ah, eso es el trailer del juego Vale, eso es para parar, para ponerlo en pausa y demás Pero yo quiero el principio El trailer del juego está muy guapo Pero yo quiero Verlo del principio para que os digan lo que sale Dice, saludo cabeza ¿Crees que me había olvidado de ti? No, no, no Te lo juro que ha dicho cabeza, ¿eh? Me lo ha dicho a mí Cada decisión que tomas La recuerdo Nada O cada flecha de vuelo detenida Hará que ganes mi lealtad a tu lado O mi sangrienta venganza Porque Nada caerá en el olvido Qué guapo personalizado, tío Un mensaje personalizado hay aquí, tío Para mí El más brutal Esto es más brutal Han mandado cien Y yo Soy Uno De los agraciados, tío Un puto agraciado de esto Abismal, tío Abismal Voy a pararlo Y es Espectacular, tío Gracias a todos ustedes ¿Vale? Gracias a todos ustedes Me llegan cosas así, tío Ya no es que me guste la franquicia Ya no es que me guste el Señor de los Anillos Es que venga Y tengo una edición Que solo hay 100 en el mundo Y yo soy el 53 que la tiene Brutal, tío Brutal Esto va para el centro de mi casa Pues bueno, chavales Si os ha gustado este mega unbonzi Que ahora tengo que quitar todas esas cosas aquí El unbonzi más grande que ha habido en la historia del canal Os lo aseguro Os lo aseguro Vamos, sin lugar a dudas Yo no sé cuánto puede costar esto Nada más el personalizar el vídeo Todo lo que trae No sé cuánto puede costar las figuras Ya sé que esta edición costaba mucha pasta Con esta figura y demás No tengo palabras, tío No tengo palabras Cuando me pasan estas cosas Y todo esto es gracias a ustedes Es espectacular, tío Así que un beso enorme De verdad, cabeza Y hasta luego Adiós, quiero adiós Recuerda, cabeza Si quieres conseguir tus juegos al mejor precio Vender o comprar las mejores skins de Counter Strike O conseguir ofertas exclusivas en tu juego Free to Play No olvides entrar en el enlace de G2A Que lo tienes aquí mismo en la descripción Y poniendo el código makuta harán un 3% de descuento Así que aprovecha y ayuda al canal Hasta ahora Adiós ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un canadien? ¡Qué basura! ¡Qué basura!